Y ahí tenemos tres programas. Un programa que es justamente primera experiencia laboral, en ese caso se otorga un subsidio de 6.000 pesos mensuales a la empresa que contrate un varón que tenga su primera experiencia laboral y que tenga menos de 24 años, 7.500 pesos mensuales y contrata a una mujer de esas características. Esta diferencia tiene que ver porque a las mujeres les cuesta más todavía insertarse el mercado de empleo y este subsidio dura hasta un plazo de un año. Si pasado el año la empresa mantiene a este joven en la plantilla de la empresa, que se queda exonerado de los aportes patronales hasta que tenga 25 años. Es decir, si una empresa contrata un chiquilín de 18 años, entre los 18 y los 19 años tiene ese subsidio de 6.000 o 7.500 pesos mensuales. Y entre los 19 y los 25 queda exonerado de los aportes patronales de ese chiquilín y además le queda librado el cupo para incorporar a otra chiquilín que tiene ese. Eso es lo que tiene que ver con primera experiencia laboral. Después tenemos otro programa que tiene que ver con aquellos jóvenes que ya han tenido primera experiencia laboral pero hace 12 meses o más que no tienen empleo. En ese caso hay un subsidio que es 30% del salario en el caso de los varones y 40% del salario en el caso de las mujeres, con topes de 7.000 pesos mensuales para cuando se contrata un varón y 9.000 pesos mensuales cuando se contrata a una mujer o a un varón que tenga hijos menores a cargo. O sea que el subsidio en ese caso es de 7.000 o 9.000 pesos mensuales por un lapso de 12 meses. Y tenemos una tercera modalidad que se llama trabajo protegido joven. Esto es para aquellos jóvenes que no importa si han tenido una experiencia laboral pero que pertenecen a hogares que están por debajo de la línea pobreza, lo que diríamos hogares pobres normalmente. En ese caso el subsidio es de 40% del salario cuando se contrata un varón y 60% del salario cuando se contrata una mujer. Pero además si este joven o esta joven pertenece a algunos grupos vulnerables, por ejemplo es una persona trans, es una persona afrodescendiente, es una mujer víctima de violencia de género, es una emigrante, es alguien que pertenece a los programas de INAU, de INISA, de la Junta Nacional de Drogas que están recertándose, en ese caso el subsidio es de 60% del salario cuando es un varón y 80% del salario cuando es una mujer. Con un tope de hasta 30.982 pesos mensuales. Es decir que una empresa puede llegar a tener un subsidio de casi 31.000 pesos mensuales durante un lapso de un año. Por ejemplo, alguien podría contratar a una de esas personas de estos grupos más vulnerables y tener un salario nominal de 38.000 pesos y 31.000 pesos los tiene subsidiados, solo paga 7.000. O sea es un subsidio realmente muy importante.